Tras las actividades realizadas del pasado fin de semana, la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad dio a conocer los resultados acontecidos del día 24 y 25, por lo que los resultados arrojaron. En la capital zacatecana se registraron tres accidentes, la mayoría de ellos por encontrarse en estado de ebriedad. En el municipio de Guadalupe, cinco accidentes y seis lesionados. En Río Grande, dos accidentes, al igual que en el municipio de Fresnillo y en pinos, un accidente afortunadamente sin lesionados. En lo que respecta al alcoholímetro, se detuvieron a 46 personas, la mayoría el viernes pasado, todos por encontrarse con aliento etílico. Para México Explorer, Alejandra de Ávila.